Yo soy Ramón Larramendi, hace casi 20 años, inspirado en mi experiencia con los Inuit, inventé el primer vehículo polar eólico de la historia. Ahora queremos realizar un nuevo hito, queremos realizar la primera expedición científica cero emisiones del mundo en el interior del continente Antártico. Necesitamos construir un nuevo trinó de viento para esta expedición Antártica. Súbete con nosotros al final del viento, necesitamos tu ayuda.